Lleva entrenándose duro mucho tiempo. A pesar de las dudas surgidas por el estado de su muñeca, Nadal siempre decía que nadie le iba a quitar la ilusión de jugar en Río 2016 y que iba a darlo todo para atraer a España algo grande. Y lo ha hecho junto al tenista Marc López. Los deportistas se colgaron este viernes el oro en el torneo de dobles de Río de Janeiro al derrotar en la final a Rumanía. Medalla que se convierte en la quinta para España en la cita olímpica. El balear y el catalán, grandes amigos fuera de la pista, hicieron su sueño realidad y así lo celebraron en sus redes sociales. Nadal subía una foto junto a López mordiendo el ansiado metal. En menos de 10 horas la fotografía ya ha alcanzado más de 100.000 likes y estamos seguros de que seguirá subiendo. Rafa Nadal se convierte así en el quinto español que se cuelga dos medallas de oro.